Hola a todos y bienvenido al teletelial de las Bergas Españoles. Hoy vamos a hablar de dos temas. De hecho, vamos a hablar del desacuerdo y acuerdo. Así como el acuerdo y desacuerdo con el verbo gustar. Nos encontramos directo con una ex profesora de español. Hola señora Diote, ¿puedes explicar el tema? Es muy fácil. Vamos a dividir la pizarra en cuatro partes. La primera parte es cuando se dice una cosa de manera positiva y otra persona responde de manera positiva también. Aquí está un video para explicar. Hablo inglés. Yo también. ¿Y si responde negativamente? Es muy fácil también. Hablo inglés. Yo no. Vamos a explicar la tercera parte. Aquí es cuando se dice una cosa de manera negativa y otra persona responde de manera negativa también. No hago deporte. Yo tampoco. ¿Pero hago deporte? No hay problema. Esto es lo que podéis decir. No hago deporte. Yo sí. Ahora la señorita Barry explica el segundo tema que es el acuerdo y desacuerdo con el verbo gustar. No es más complicado que el primer tema cuando se dice que te gusta una cosa y que la otra persona responde de manera positiva. ¿Una escena? A mí me gustan las manzanas. A mí también. ¿Y si no me gustan las manzanas? Tengo una solución. A mí me gustan las manzanas. A mí no. Y para mi hijo que no le gusta el rap. ¿Cómo puede decir a sus amigos que no le gusta el rap también? Tengo la respuesta a tu pregunta. A mí no me gusta el rap. A mí tampoco. Y para mi rap no le gusta el rap pero su novio sí. Tengo la respuesta. A mí no me gusta el rap. A mí sí. Gracias a vosotros dos por haber explicado los dos temas de hoy. Aquí se termina nuestra emisión. Buen día a todos y buen fin de semana. A ti también. A vosotros también. Máscarde. Ocho. A mí no me gusta la bien. A mí no me gusta la verdad. www. HDMI.